... Buenas tardes a todos y a todas los asistentes a esta, nuestra segunda vuelta pública del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de los Lajos. Para esto es profesora de historia, amante de la educación pública y firme defensora de la desgracia participativa, constituye un momento ecucial este espacio de encuentro con amigos y amigas artistas, gestores culturales, productores de eventos, encargados de departamentos y oficinas de cultura de las comunas que recorren nuestra extensa geografía. Y por cierto, que el desafío de Abarcar es 48.000 kilómetros cuadrados de superficie y más de 750.000 habitantes que desarrollan sus vidas en 30 unidades territoriales que van desde San Pablo hasta Palena. Nos tensa en la misión de representar los sueños y inspiraciones de una región, pero también los mandatos para plasmar un programa de gobierno encabezado por nuestra presidenta Michelle Bachelet y su barinete. Así como también se expresa regionalmente la persona de nuestra primera autoridad regional, nuestro intendente de Ophala Blum Maestro. Y bien, corren vientos de otoños en el país. Ha sido un tiempo de movimientos perúdicos. El norte infetuoso desde la cordillera nos advirtió de los cuidados de nuestro medio ambiente. El salvo de el trágico y preocupante nos impone la tarea de mejores y más profundas coordinaciones. Las reuniones de trabajo no pueden seguir adiviándose bajo la excusa de un derechismo que muchas veces no avanza en la dirección correcta de las transformaciones sociales. Por su parte, en el sur, en plena Araucanía, el volcán Villarrica también redunda desde su corazón híbrido para avisar de su respiración urgente y llameante. En la madre naturaleza, la ñuquemamu de nuestros primeros pobladores bolliches que nos alerta en este desenfreno desarrollista sin calidad de vida. En medio de las autopistas de la información, las tecnologías invasoras de las vidas privadas y los afanes trascendentales de las corporaciones transnacionales, la cultura popular, las artes citadinas y rurales, las fiestas tradicionales, los campos y los juegos de infancia pasados de boca en boca y de mano en mano, clama su permanencia en nuestro ecosistema, en el hábito forjado con el esfuerzo de generaciones interminables de trabajadores y trabajadoras, esos hombres y esas mujeres que comparten trabajo, familia y vida social y también la vida vecinal. Queridos asistentes, vamos a repasar nuestro trabajo del año recién pasado y recién cumplí mi primer año en esta tarea que jamás hubiera imaginado porque no busco figuración pública, pero que transito rápido si se trata de un proyecto de gobierno que declara y actúa en favor de las trabajadoras y trabajadores de la región y por supuesto de nuestro país. A continuación revisaremos programa a programa las iniciativas que hemos desarrollado durante el año 2014 y vamos a comenzar con Ciudadanía y Cultura, donde tenemos ahí nuestro programa Acceso a la Cultura y las Artes. Este programa, Acceso Regional, es un programa descentralizado cuyo principal objetivo es abrir espacio para la gestión del Consejo Regional de la Cultura y las Artes con acciones que valen voz del cumplimiento de la política regional y la hemos construido con las iniciativas de los municipios y las principales líneas de la política regional centrando nuestro trabajo en procurar el acceso de las comunidades a líneas culturales de calidad. Los aportes importantes de este programa de institución 2014 han sido los siguientes. Primero, afianzar a la edad de los municipios y visitar aquellas comunas de difícil acceso como Chaitén, Cutalofú, Palena, Cualaigüe, Cochamón, San Juan de la Costa, Quillón, entre otras. También se han apoyado importantes actividades de los municipios y sus comunidades y se han centrado en el quehacer en la agrupación artística que muestra un déficit en la región. En este contexto, se han realizado 15 talleres de distintas áreas donde se destaca el convenio con la Universidad de Chile en el primer semestre para la formación en danza, la formación en actos visuales, talleres de música, entre otros. Por ejemplo, en la comuna de Riachuelo, en la localidad de Riachuelo, por gestión de este consejo regional, el año pasado la escuela de Riachuelo nos pudo adquirir un piano para hacer talleres de música a sus alumnos, que es la única forma de prohíber posibilidades de información a los niños de esta apartada localidad. El programa es una apuesta participativa, pues se involucra el trabajo con otros en conjunto, cimiento importante en el desarrollo cultural, con un total de beneficiarios, el año pasado, de 12.907, desagregados en 9.878 usuarios en el área de la discusión artística y la cultura, participaron 1.790.000 usuarios en la formación y capacitación y finalmente participaron 1.838 ciudadanos a través de la modalidad de encuentros e intercambios. Como ya mencioné, este programa de discusión territorial y se focalizan microzonas como la Valle de Chinoé y la Puerta del Lago, abarcando un total de 30 comunas de nuestra región, lo que equivale a una cobertura total de un 100%. En este caso, se ha desarrollado un trabajo también en conjunto con una importante institución, aliada a nuestro presupuesto, como la DIMAM. Otras iniciativas relevantes que se realizaron gracias al programa Acceso fue el encuentro de artes y oficios en Chinoé, donde se visibiliza en una feria de encuentros de artesanos rurales que vienen a lugares apartados también y se les vende un espacio de exhibición de sus productos. También se realizó la selección de artistas para generar su formación de audiencias con estudiantes, como la generancia de nuestro premio Alcazor, Rosales de Muñoz, y Horacio Salinas, un destacado músico de Intirimano, en Liceos de la Provincia de Osorno, el primer semestre, y el segundo semestre, estos artistas recorrieron Liceos de la Provincia de Yanquí. Como ya había mencionado anteriormente, el convenio con la Universidad de Chile, que se realizó el primer semestre de 2014 para perfeccionamiento en coreografía, a los profesionales de la danza, y también se logró realizar una presentación de una obra de teatro en Chiloé. Gracias a este programa también tenemos la oportunidad de realizar encuentros de encargado de cultura por provincia, donde permitió acceder a sus inquietudes y diagnosticar necesidades de la denuncia. También, gracias a la gestión del Consejo de la Cultura del año pasado, logramos tener a la Orquesta de Cámaras de Chile en el gobierno de tres comunes de nuestra región. Partiendo de Osorno, en la Catedral, el año pasado, después de que esta Orquesta de Cámaras se trasladó a dar un concierto en Jutillán y terminando esta itinerancia en la comuna de Calván. Durante el año 2014, debo decir que se cubrió el 100% del territorio regional, es decir, abarcaban las 30 comunes de la región de Los Lagos, con un monto cercano de gestión a los 72 millones de pesos. Terminamos con el programa Acceso, vamos a otro gran programa también que tenemos en la región, que se llama Red de Cultura. Y este programa se instaura con el fin de promover la circulación de contenidos artísticos por los espacios culturales del país y de propiciar la instalación de capacidades en los gobiernos locales para una adecuada gestión de los procesos culturales a nivel comunal. Ambas modalidades, circulación de contenidos e instalación de capacidades, buscan dar sustentabilidad a la infraestructura cultural del país, impulsando una administración profesional de estos espacios, una vinculación con la comunidad, una oferta programática de calidad y una mayor descentralización y circulación de bienes culturales por el territorio regional, fomentando un mayor acceso y participación en cultura por parte de la ciudadanía. Un eje importante que trabaja este programa es el servicio País Cultura, que se ejecuta en nuestra región por segundo año consecutivo, en las comunas de Puerto Octay, Fresa y Mauquín, y se desarrolló en alianza con los respectivos municipios y en alianza también con la Fundación Superación para la Pobreza. En Puerto Octay se llevaron a cabo las siguientes acciones, se realizaron talleres de fortalecimiento en las dos folclóricas, también se realizó un taller de realización de un videoclip para los músicos de la comuna, también se realizó una muestra cultural comunal, se realizó un taller de fieltro abierto a la comunidad y se logró validar el Plan Municipal de Cultura, que es la carta de navegación de todos los municipios. En la comuna de Grecia también contamos con talleres de fortalecimiento del trabajo en equipo, también se desarrolló un taller de perfeccionamiento en bailes folclóricos y bailes autóctonos, esto vinculado obviamente por nuestras comunidades indígenas. Se realizó un proyecto de confección de vestimenta identitaria para las organizaciones culturales de la comuna de Grecia, se realizó un taller de perfeccionamiento en árboles circenses, y por último también se logró validar el Plan Municipal de Cultura, y por último en la comuna de Magoín, se desarrolló un taller de realización del patrimonio cultural, también se realizó un taller expuesto en escena y perfeccionamiento de bailes, un taller de larga poche también a la comunidad, al igual que un taller de cestería, y en esta comuna también logramos validar el Plan Municipal de Cultura. Otro eje de este programa de infraestructura es el apoyo a la gestión de infraestructura local, y se ejecuta por tercer año consecutivo en nuestra región, abarcando las comunes de Puerto Montt, con alianza con la Casa del Arte de Boliviera, y por segundo año consecutivo en Osorno, en nuestra alianza estratégica por supuesto con el Centro Cultural de Osorno, y en Puerto Montt tiene como eje principal la formación de audiencias, en los últimos tres años, con un público beneficiario de 300 estudiantes, de 7 establecimientos educacionales de la región, todos ellos estudiantes de educación municipal. En la provincia de Llanquibu los liceos participantes fueron el Liceo de Industria de la Lerse, Escuela de Ciburna Guay, Liceo de Arte de la Azul, Liceo de Liceo de Lleguera de las Fiermas, Liceo de Javín y Miña Maquina, Liceo Politécnico de la Azul, Liceo Punta de Rieles de los Moros. Las actividades de formación de audiencias corresponden al año 2014, son las siguientes, y cabe señalar que también todas estas actividades fueron realizadas en la Casa del Arte de Lleguera. Y nuestros alumnos de la educación pública, ¿cierto?, pudieron disfrutar del concierto y conversatorio por el cantautor nacional, Juan Juan Montesinos. También lograron estar en la exposición y conversatorio con uno de los productores del documental Propaganda. Pudieron apreciar la exposición de pintura de Guayasemí y Santos Chávez, Pudieron apreciar también la presentación de la danza, compañía, donde sea. Y por último, lograron disfrutar de un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Montt. Y en nosotros, también trabajamos el eje de formación de audiencias. También con cinco liceos municipales, abarcando un total de 200 alumnos. Y estos liceos fueron los siguientes, el liceo de las familias, el liceo comercial, liceo industrial, el liceo técnico y el liceo de la barba. Y en el año 2014, se han realizado a la fecha seis actividades de formación de audiencias y los alumnos de la provincia de Osoto pudieron apreciar en este mismo salón al concierto vocal del Teatro Municipal de Chile, donde también estuvimos presentes. También pudieron estar presentes en el concierto de charas y poesías de Rosalind Muñoz y Horacio Durán de Quilimán. Pudieron apreciar las artes visuales con la obra retrospectiva del artista local, Raúl Paredes, que en el año pasado también cumplió sus 50 años de trayectoria. Pudieron apreciar y estar en un conversatorio con la cantadora nacional, Francesca Carola. Presenciaron también las artes escénicas y pudieron estar en la obra de teatro de la Escuela Santa Cecilia, La Colta y Con la Esperanza Puesta. Y por último, pudieron estar presentes en la obra de teatro de la compañía Sotavento, El Médico, Apayca. Otro eje de este programa es el fortalecimiento a la gestión cultural municipal y el año 2014 se dio continuidad y finalización al trabajo realizado en el año 2013 en el marco de las asesorías de elaboración del Plan Municipal de Cultura de las comunas de Huala y Huel, Purra y Cicacujo. Del mismo modo, se sumaron tres nuevas entidades territoriales, las comunas de Los Muertos, Trotilla y Puerto Varas. Tres comunes de la región también fueron beneficiadas publicándose el cofinanciamiento para actividades artísticas y estas tres entidades que se ganaron fondos fue la Procuración Cultural de Cortomón, ganando un mundo cercano de 19 millones de pesos. También ganó fondos en esta línea de cofinanciamiento para actividades artísticas, la Municipalidad de San Juan de la Costa con casi 13 millones de pesos y la Municipalidad de Calera con 13 millones de pesos 636.000. Entre sus objetivos principales fueron apoyar al sector creativo y agentes culturales en las distintas etapas evolutivas de su placer, incentivando especialmente la asociatividad entre panor disciplinares y las distintas áreas artísticas, entre las que se encuentran las artes escénicas, como la danza, el teatro y las artes escénicas, las artes de la visualidad, como la fotografía, las artes visuales y los nuevos medios, y el área de industrias emergentes, donde figuran la arquitectura, el diseño y la artesanía. Son parte de este departamento también los distintos consejos sectoriales, como el Consejo del Libro, el Consejo de la Música y el Consejo Audiovisual. Vamos a continuar ahora, queridos presentes, a un programa que yo creo que para todos hemos conocido, ¿cierto?, los fondos de cultura, que se conocen generalmente con el nombre de FONDAR, que es el nombre más identitario de este departamento. Y a través del departamento de fondos, la Dirección de los Lagos se encarga de la convocatoria, la adjudicación y el seguimiento de los fondos compostables en sus cuatro líneas específicas. Tenemos el Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y la Artes Fundar, tenemos el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, tenemos el Fondo para el Fomento de la Música Nacional y tenemos el Fondo de Fomento Audiovisual. Durante este último año podemos contabilizar una constante arce de las postulaciones de los distintos fondos compostables. Dentro del año 2014 fueron financiados un total de 75 proyectos, lo que refleja una clara señal de alto interés por parte de nuestra comunidad de artistas en participar en los fondos concursables. Los proyectos seleccionados implicaron una inversión regional total de 623.125.327 pesos, monto que engloba lo relativo al FONDAR en sus modalidades nacionales y regionales. El concurso de proyectos del libro Fondo de la Música y Fondo Audiovisual a continuación es fácil señalar cuántos fondos fueron adjudicados por línea y en el fondo del libro fueron adjudicados el año pasado 17 proyectos, en el fondo de la música 19 proyectos, en el fondo audiovisual 5 proyectos, en el fondo regional 30 proyectos fueron adjudicados y en el fondo regional 4. con un total como ya mencioné anteriormente de 75 proyectos, con un monto adjudicado total de 623.125.327 pesos. Otro programa de mucha importancia también es el plan de fomento del libro y la lectura. Uno de los grandes programas que ha tomado gran fuerza en nuestra región es el fomento lector que se enlaza directamente con la de BAN y el Ministerio de Educación y a través de un convenio de complementariedad con Generalidad de Chile. Tienen sus objetivos diseñar, ejecutar y evaluar acciones culturales vinculadas a la promoción del libro y la lectura en la región de los lagos. Con el fin, que se valoren como instrumentos que permitan a las personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad y, por supuesto, el pensamiento jurídico. Metas que se logran ejecutar acciones en el territorio en concordancia con las diversas realidades que podemos encontrar en él. Durante el año 2014 se desarrollaron 17 proyectos de fomento lector en el marco de este plan que alcanza un monto ejecutado de 69.862.437 pesos. Entre los beneficiarios se encuentran niños y jóvenes de educación paroglaria a la enseñanza media, profesores, padres, apoderados, bibliotecarios, internos de dependencia de jendarmería, escritores nacionales y público en general. Entre los proyectos que se realizaron en el plan de fomento del libro y la lectura es, como todos los años, la celebración, ¿cierto?, del día del libro que es este 23 del presente mes, se realizaron talleres de expresión literaria y gendarmería donde destacamos la segunda edición de antología de talleres literarios tras las letras segunda edición. se realizaron talleres de fomento de lectura en Chiloé, se realizaron cuentos y teatros en Bola y Cuenca, talleres de mediación y promoción de lectura en Monquín y por último se realizó cuentos en viaje en Funtalegú y Pagena. Dicho esto, vamos de inmediato a ver la intermediación cultural y convenios. Dentro de las actividades desarrolladas por el departamento durante el año 2014, en el primer semestre se menciona el tercer ciclo de talleres nacionales de fotografía realizado por el profesional ecuatoriano Pablo Corral en la Populación Cultural de Osorno donde el mes de agosto se expuso por dos semanas las obras de doce participantes de la región de Los Lagos en la sala de Tarana. En el área de la danza se realizaron dos seminarios durante el año 2014 en un trabajo colaborativo con la Universidad de Chile donde se beneficiaran profesionales del área de la región. En el área de la artesanía seis postulantes integraron ingresados al sistema de registro nacional de artesanía. Además, la señora Olga Cárdenas y los gironicos chiquián fueron ganadores del sello de excelencia en la artesanía el año anciano pasado ambos de la cuna de San Juan de la Costa con su línea de boqui y funco que es identitaria y se trabaja exclusivamente en la región de los lagos. En el segundo semestre como se menciona anteriormente se realiza el segundo seminario de danza junto a la Universidad de Chile y en el marco de construir políticas de libro la lectura de las características regionales y con el objetivo de descubrir el territorio se realizaron profesiones técnicas tanto en Castro como en Puerto Montt en el mes de octubre. En el área de las artes visuales en el mes de diciembre con el objetivo de visibilizar a nuestros artistas regionales el Consejo Nacional de la Artes de las Artes regionales en colaboración con la Municipalidad de Puerto Montt se realizó una intervención urbana a través de un mapi donde se expusieron las obras de 20 artistas regionales en pintura y fotografía utilizando como portada el frontis de la Municipalidad de Puerto Montt Continuando con la cuenta vamos a comentar el trabajo que hemos realizado en un plan estratégico que se llama Plan Patagüeca Verde y la Reconstrucción de Chaitén El objetivo de esta iniciativa realizada cubre el programa estratégico del gobierno generar acceso a una oferta artístico-cultural fortaleciendo la coherencia entre políticas culturales y planes municipales de cultura podemos decir que se relaciona y generarse la provincia de Palena donde se contempla una presentación por cada una de las comunas en decir abarcados Palena Chaitén y Guaragüe beneficiando a 250 habitantes de la localidad la actividad consistía en la presentación de la obra o sospecha de Luz Ribana a cargo de la compañía de Teatro Nacional Chileno de la Universidad de Chile siguiendo la línea estratégica del programa de gobierno y en el marco de la celebración del día del cine el departamento de Fomento junto al director de cine y televisión de la recién estrenada película Aurora Don Rodrigo Secúlvera exhibió la mencionada película el día 5 de diciembre en la sede emblemática sede visional Fumacoro en la comunidad de Chaitén además los 4 y 5 de diciembre se realizaron talleres para enseñanza básica jugando a hacer cine y para la enseñanza media un día de rodaje también se realizó intercerta y al abierto a la comunidad que se llamó Tras las Cámaras a cargo de la profesional audiovisual Verónica Estudillo y su equipo en la escuela de la Torre de la Comuna de Chaitén a continuación pasamos a revisar de inmediato un programa emblemático del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que está vinculado estrechamente con la serenía de educación donde tenemos un trabajo cohesionado y aportes de una reforma que estamos seguros y que creo personalmente va a cambiar el futuro de Chile cuando se implemente esta reforma yo creo que vamos a vivir en un Chile más justo más solidario porque la educación es lo primero y es por eso que este programa el año pasado tuvimos mucha importancia y este año le vamos a volver a dar la importancia que se merece a un programa vinculado con la educación es un programa de fomento a la integridad en la jornada escolar completa está destinado a estudiantes de enseñanza básica y media escolares por medio de la incorporación de artistas pedagogos y cultores tradicionales al habla en conjunto con los docentes titulares de la especialidad el programa lleva implementándose siete años de la región y actualmente son tres establecimientos educacionales de enseñanza media que forman parte del programa en los cuales se desarrolla un total de 46 talleres temáticos en la provincia de Osorno participan en el liceo de la Vista Hermosa de Rionero escuela burraquia en la provincia de Ñanquivo el liceo Carlos Ibañez del Campo de Frecia el liceo de las Quemas y el liceo alternativo de Puerto Montt liceo de Calvumapo liceo Politécnico C37 de Calvumbo en el archipiélago de Chiloés se encuentra el liceo Manuel Jesús Andrade Portes y la escuela rural Narmitar de Chonchi el liceo Prevalente de Kenchi y el liceo Calvumapo de Belos de Castro en tanto en la provincia de Palena tenemos el liceo de Apropián de Molegüé y el liceo Juan José la Torra de Chaytén en cada establecimiento tenemos talleres de las más diversas expresiones artísticas en las áreas de artes visuales artes escénicas música audiovisual y artes integrales durante el 2014 hemos tratado de que los alumnos de cada establecimiento tengan un abanico amplio de posibilidades donde canalizar sus intereses artísticos a través de este programa se beneficia directamente a más de 700 alumnos con los cuales se abren la puerta para el descubrimiento a la apreciación y a la práctica de las artes este programa también es muy importante para los artistas de la región en él laboran 42 artistas para quienes han abierto una nueva ventana de turismo profesional ampliando sus perspectivas laborales terminando con este emblemático programa vamos a dar paso a nuestro departamento de patrimonio y decir que durante el año 2014 se reconocieron seis tesoros humanos vivos a nivel nacional de los cuales dos corresponden a nuestra postre de los lagos y que nos tiene muy orgullosos por lo demás porque logramos dos distinciones de nuestra región de seis a nivel nacional entre ellos están las carpinteras de Rivera de Lanchas Chilotes de la comuna de Igualegüe y doña Donitila Cucul maestra de paz de la comuna Guilliche de Cucur en la comuna de Guilón también en el año 2014 nuestra entidad designó al profesor y escritor Nelson Navarro Sandoya con el premio millonar de arte y cultura de acción trayectoria por sus valiosos aportes a la literatura regional a la formación de las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes se realizaron además dos investigaciones en la región la primera referida a la satería de Chiloé en conjunto con la Libán y una segunda investigación relativa a los elementos de la comuna chilota y alemán y su salvaguarda de la cuenca del agua y aquí además se apoyó la gestión de los museos de la región a través de un encuentro e intercambio del arte de estas instituciones vamos a continuar con la institucionalidad y legislación cultural y aquí vamos a mencionar nuestro importante trabajo que realizamos el año recién pasado con la consulta a los pueblos originales y decir que este proceso ha sido uno de los más intensos edificios y disfrutados por el consejo durante el año 2014 y a la vez ha sido uno de los más significantes para nuestra administración teniendo una teoría de consideración es que nos hicimos el firme propósito de llegar a los lugares más apartados de la región con los recursos asignados para esta visión alcanzamos así puntos como la comunidad de Montremaco en la costa porraquina o el sector del lago cabrera en Ordo Pirelli en ambas instituciones nunca había llegado a la institución del consejo de la costa de las artes mediante un llamado abierto en medios de comunicación a las comunidades y organizaciones representantes de los pueblos Aymara Quechua Atacameño Coya Lleguita Rapalui Mapuche Yagal y Cahuasca además de las comunidades afrodescendientes que participaron en la región de Arica y Palina Cota El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes partió oficialmente la convocatoria a la consulta previa a los pueblos indígenas y este proceso tuvo por objetivo incorporar la visión de los pueblos originarios y recordar debidamente sus derechos en la creación del futuro Ministerio de la Cultura según las disposiciones del convenio 169 de la OIT de acuerdo a este documento que fue ratificado por Chile en el año 2008 el Estado tiene la obligación de consultar a estas comunidades cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectarlas directamente para nosotros esta consulta es tremendamente relevante nos abre la posibilidad de generar una nueva política pública para los pueblos indígenas que va más allá de las reivindicaciones tradicionales conocidas el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se tomó en serio asumir una política de largo aliento tal como lo ha afirmado nuestra Ministra Claudia Baratini tras más de 7 meses de encuentros en nuestra región y largas jornadas de negociación la Ministra de Cultura Claudia Baratini y la subdirectora fueron las responsables de encabezar dos largas jornadas de cierre del Acuerdo Nacional que el Consejo culminó exitosamente junto a 210 representantes de los pueblos indígenas de todo el país nosotros en la región viajamos con una comisión de 12 participantes a ese encuentro de cierre en Valparaíso que el nuevo nombre de la nueva institucionalidad sea Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio fue parte de tantos acuerdos alcanzados en el cierre de la consulta y que buscó incluir cada uno de los compromisos convenidos a nivel regional en el proyecto de ley que será presentado próximamente al Congreso otra de las principales resoluciones alcanzadas entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y los pueblos en dicho cierre y que serán introducidas en la medida legislativa consultada dice relación con la creación de un Consejo de Pueblos Originarios conformado por representantes de los nueve pueblos reconocidos la incorporación de los principios de reconocer respetar y promover la pluralidad existente en el país y la inclusión del concepto de patrimonio cultural indígena si bien el proceso de consulta ya ha evolucido no podemos hablar de un trabajo terminado pues sabemos que la participación de los representantes de las comunidades y organizaciones de pueblos originarios ha trazado un camino que recién comienza lo hemos visto en todas las reuniones realizadas en nuestra región y lo que viene en el futuro inmediato será levantar pero creemos firmemente que sus frutos tendrán el potencial de beneficiar a generaciones por venir así que asistente le quiero comentar que en nuestra región la fecha de nuestro primer encuentro de consulta indígena partió el 11 de octubre del 2014 culminando la última reunión el 27 de febrero de este año en este encuentro de consulta participaron cerca de 563 personas con un total de número de organizaciones y comunidades de 83 y como recién dije este trabajo recién comienza hay mucho por hacer aún la consulta indígena no terminó con la consulta de los pueblos originarios es por eso que para este año 2015 podemos anunciar con orgullo que se ha dado el ruper de recreación e instalación regional de la unidad de los pueblos originarios continuamos con la indicación sustitutiva del proyecto de ley que crea el ministerio de las culturas las artes y el patrimonio la fecha se encuentra en fase de redacción final que será entregado a la presidenta de la república para su anuncio en la cuenta pública que se efectúa año a año cada 21 de mayo quiero mencionarles además las relaciones que tenemos con otros servicios y esta administración ha trabajado de manera constante para fortalecer las relaciones con otras instituciones esto se debe primordialmente que estamos a puertas de construir un común ministerio por lo que hoy se hace más necesario hacer todos los esfuerzos que sean pertinentes con el fin de posicionar nuestro consejo y que se reclame el lugar que legítimamente corresponde dentro de la administración pública con el gobierno regional se encuentra uno de los grandes avances que debemos nombrar el consejo es parte del comité evaluador de los proyectos del 2% de cultura FNDR en el mismo sentido debemos informar que el consejo de la cultura forma parte de la comisión regional de patrimonio que está integrada por San Naturo Subdere Arquitectura del Moro Gobierno Regional y un core por provincia el objetivo de esta comisión es buscar fondos para coordinar el trabajo conjunto de las instituciones que tienen bajo sus placeres la conservación y rescate del patrimonio un importante hito de coordinación interinstitucional constituye el plan para el árbol y reconstrucción de Chaitén que ha mantenido una labor interrumpida en favor de las comunas y los habitantes de la cuarta provincia de nuestra región han sido ministerios y servicios que han entregado planes de acción para fortalecer la presencia del ejecutivo en dichas zonas además mantenemos el convenio de complementariedad con Jilamería de Chile que consiste en talleres de expresión literaria en los centros penitenciarios de Osorno Puerto Montt Ancud y Castro y el diseño edición e impresión del libro para la publicación de trabajos del año 2013 de internos de estos mismos cuatro centros decir que el año pasado la escritora regional Roxana Miranda estuvo trabajando en las dependencias penitenciarias de la provincia de Osorno y así mis amigos llego al final de este recorrido breve pero significativo entre el primero de abril y el 31 de diciembre del año 2014 descubrimos partimos un equipo cohesionado y colaborador avanzamos en la implementación de la política pública cultural tanto nacional como regional por sobre todo nos interesa la asociatividad ciudadana para los necesarios cambios estructurales que crean la sociedad en su conjunto y traigo a este significativo salón las palabras de José Mujica ex presidente de Uruguay quien sintetiza brevemente la experiencia vital de la política y las transformaciones históricas y dice así por el camino más largo es el viaje más corto agradecer nuevamente su presencia a esta misma segunda cuenta pública muchas gracias antes de pasar a la invitación y que podamos reflexionar un poquito en torno a las palabras que nos han quedado a la sirena y visualicemos las perspectivas del trabajo en la provincia y en la región vamos a invitar a un poco de música porque si no es el Consejo de la Cultura aquí en el programa así que tenemos un invitado que es un local es un cantautor es un joven que está por una buena cantidad de años mostrando su trabajo en distintas ciudades de la región y del país y hoy los tenemos acá junto a nosotros para que también nos deleite con un poco de su música ya lo tuvimos el año pasado el carnaval de la primavera también así que una vez más queremos dejar con ustedes a nuestro amigo José Miguel Gutiérrez un aplauso es difícil mirarte fijo ahora si me hablas con la música de tu boca siempre busco tu sonrisa que me enamora y es el beso que yo sueño contigo ahora espérame no olvides que hay algo más que tu mirada que se esconde en mi alma y no se escapa de mí si me miras si me miras se escapa de mí la madre sin la razón cuando un niño enamora entregando el corazón tengo miedo de que me vayas sin decir adiós espero el siguiente día me mandando y escucho tu voz espera no olvides que hay algo más que tu mirada que se esconde en mi alma y no se escapa de mí no olvides de eso nada sobre mí si me miras así me mandando de mí en mi alma Ví a ser yo sin una guitarra Cantaba como un piano Y una flor sin ampusión Ví a un sol que me miraba Esperando una parada Y es que esa era mi alma Y luego te vi Parecías un ángel Conflorecer el pelo Y tus ojos en ventaja Y luego te vi Transformaba en una flor Cantando en silencio Esperando que el sol Vuelva a ti En mis sueños estaba yo Enredado en melodías Y revisando una canción Hasta que por fin floreció Nuestro amor entrelazado Cantando a una voz Y luego te vi Parecías un ángel Conflorecer el pelo Y tus ojos en ventaja Y luego te vi Tira su hermano en una flor Cantando en silencio Esperando que el sol Vuelva a ti Y luego te vi Tira su hermano en una flor Y luego te vi Tira su hermano en una hora Y luego te vi Tira su hermano en una ciudad Ahora viene el momento de hacer el ejercicio, que es un ejercicio y no ir por hoy, además es súper necesario. Hay que escucharlo. Y escucharlo que ustedes tengan que decir a nosotros, ¿no es cierto?, a través de dos mesas de trabajo que ya están preparadas. Queremos invitarlos a unos 15 o 20 minutos a compartir e intercambiar algunas opiniones. Y luego de esos 20 minutos nos volvemos a sentar acá, escuchamos a dos relatores que nos van a decir, ¿cierto?, un par de aspectos significativos. Nuestros colegas del Consejo los están esperando amablemente para proveerles un noto, hojas, lápices, lo que sea necesario. Y poder compartir un momento de retroalimentación con el tema de la cultura, la gestión, la identidad. Y por cierto, todo aquello que ustedes nos tengan que decir al Consejo Regional de la Cultura. Por favor, los invitamos, 20 minutos de mesa redonda y luego compartimos ese trabajo. Gracias. Gracias.